Vamos a hablar de un tema que también nos preocupa mucho, ayer hablábamos de ciencia y técnica, del tema presupuesto y bueno, hoy nos toca hablar de las universidades nacionales y tenemos al diputado nacional por San Luis, le cambiemos, José Ricardo. José, buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y le tengo que comentar que preocupado por esta situación que se vive con este tratamiento del presupuesto 2017, donde obviamente ustedes, junto a un importante grupo de diputados, digamos, han hecho una nota al presidente de la comisión para que se respeten los recursos para las universidades nacionales. Sí, lo que estamos haciendo es expresando nuestra clara, digamos, posición política respecto de respetar el trabajo en el tratamiento en comisiones, donde convergen muchos bloques políticos, muchos intereses, respetar el trabajo de los consensos para la elaboración del presupuesto y la distribución relativa entre todas las universidades del sistema universitario nacional. Porque cuesta mucho lograr consensos, el sistema universitario viene trabajando desde hace muchos años, nuestra universidad en muchas etapas ha contribuido a esto, para lograrlo, digamos, acordar una distribución dentro de los recursos que reparte la nación para las universidades, criterios, lo más objetivo posible. Y, digamos, y hemos asistido en los últimos años del último gobierno, y yo ya siendo diputado también, a, digamos, a lobbies de universidades particulares que después que están logrados esos consensos tratan de, buscando un diputado amigo, digamos, alterar eso y buscar un... Por la razón que fuera, a veces, a veces, con argumentos elaborados que pueden parecer razonables, tratar de desequilibrar la distribución que se logra en el Consejo Interuniversitario Nacional y que este año, digamos, el Ministerio de Educación ha respetado prácticamente, digamos, ese criterio literalmente. Y eso es muy importante porque eso hace a la credibilidad del sistema. Como digo, es difícil lograr consensos y queremos que eso, queremos que eso sea la calidad institucional, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo como diputado no he recibido a ningún rector individual, digamos, sí a las instituciones, el Consejo Interuniversitario Nacional, a, digamos, a los distintos niveles de representación, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para escuchar las expectativas que tienen, los reclamos de mejor presupuesto, y de hecho lo hemos hecho, lo vimos incluso para Ciencia y Tecnología, venimos haciéndolo hace dos o tres años, lo hemos hecho este año, haciendo las propuestas, digamos, constructivas necesarias para mejorar ese nivel de financiamiento. Lo que no queremos es que alguna universidad particular trate de sacar ventajas de la coyuntura parlamentaria, ¿no es cierto? Y eso es una advertencia, tenemos ese convencimiento y creo que tenemos la responsabilidad política de decirlo. A eso apuntó la nota, porque el presupuesto, digamos, es la primera vez que el presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo está tan cerca del propuesto por el propio sistema universitario, en valores reales, y por lo tanto nos parece que es un avance importante, que podría ser mejor todavía, pero que hay que cuidarlo. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Porque más allá de que este año, diputado, se haya cumplido con lo presupuestado, del año que viene se habla de recortes. ¿Habrá recortes? No, 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 hay un presupuesto que se ajusta, que garantiza la ejecución al contrario, digamos, por ejemplo. El sistema universitario, te acabo de decir, es la vez que el presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo, que tiene más de 40% de aumento respecto del año pasado, está más cerca del propuesto por todas las universidades, y no precisamente las universidades son mayoritariamente no oficialistas, si se quiere decir, es decir, por lo menos muchas de ellas explícitamente que no pertenecen al oficialismo. Por ejemplo, en becas va a haber un aumento muy importante, va a haber un rediseño, por ejemplo, se van a unificar todos los sistemas de becas para el sistema universitario en una gestión más ágil. En las becas Progresar, por ejemplo, se van a incorporar al sistema de becas universitarias, también no gestionadas por ANSES, sino por el propio Ministerio de Educación, lo que lo va a hacer mucho más fácil de gestionar y con un aumento importante. Por supuesto, hay unidades, hemos hecho un reclamo para el mejor financiamiento de la ciencia y la tecnología, pero en razón a eso, para el sistema universitario hay una gran noticia. Vos sabés que la finalidad, ciencia y tecnología para las universidades nacionales, a fines de los años 90, era el 3% del presupuesto total y en el año 2015 terminó siendo el 0,3%. Es decir, se devaluó 10 veces, prácticamente las universidades no tenían fondos autónomos para hacer funcionar lo que se llama la investigación autónoma, los proyectos de investigación que cada universidad promueve. Y este año, después de muchos reclamos, entre los cuales yo elevé los últimos dos presupuestos nacionales, la propuesta también y no fue atendida, pero este año el Poder Ejecutivo ha incorporado 500 millones de pesos para ir recuperando la finalidad que tiene que ver con la autonomía universitaria, de promover investigaciones que son pertinentes a su entorno. Bueno, se ha incorporado ese fondo de 500 millones de pesos, así que, por supuesto, el presupuesto siempre es menor de lo que uno quisiera. Diputado... Lo que estamos hablando es de respetar, digamos, el trabajo institucional hecho por el Consejo Interuniversitario que implica lograr consensos y eso aporta una mejor calidad de la política y de las instituciones, digamos. Si hay una universidad que va con un diputado amigo y saca sobre la última hora un beneficio propio, eso no sirve y tenemos que poder superarlo. Diputado, la pregunta obvia, ¿no? Porque uno escucha muchas críticas hacia el presupuesto, sobre todo sobre el tema de universidades nacionales y ciencia y técnica también. Bien. ¿Usted cree que se deben, digamos, estas críticas que hablan de, bueno, de que, digamos, este presupuesto sería menor? Usted ya lo aclaró, ¿no? Pero ¿por qué cree que se habla de esto? De hecho, ninguno de los presupuestos de este año es menor al que el año pasado. Claro. Esa es la barbaridad. Sí, sí, pero vio que algunos ponen el tema de la inflación de por medio. Claro, el tema de la inflación. Pero, por supuesto, vamos, ya te digo, respecto de las universidades, es claro, es la primera vez que el presupuesto nacional está más cerca, nunca antes estuvo tan cerca del propuesto por el propio sistema universitario, que no es oficialista. Eso es un claro ejemplo. Por ejemplo, segundo, se ha incorporado en el tema de becas universitarias un aumento mayor que el promedio, casi el 50% del aumento de becas universitarias. Se ha incorporado 500 millones de pesos para ciencia y tecnología de las universidades nacionales. Ahora, por supuesto que hay otras discusiones, y yo mismo estuve en la comisión con el ministro de Ciencia y Tecnología, con el presidente del CONICET, que, debo decir, son los mismos funcionarios que estaban en el gobierno anterior y, por lo tanto, saben bien gestionar esto. No son funcionarios nuevos. Atendimos sus reclamos, hicimos un pedido a los diputados, y a raíz de eso se va a incorporar prácticamente mil millones de pesos más en el presupuesto de ciencia y tecnología, sin contar que en este presupuesto se agregan fondos para la ciencia y la tecnología en otras áreas de la política pública, por ejemplo, salud y energía, que antes no estaban. Es decir, no es solo lo que está en ciencia y tecnología, en el ministerio de ciencia y tecnología. El ministro sabe, diputado, que habló hoy, dijo que si los fondos no están, va a ser difícil que continúen la gestión. Bueno, digamos, el ministro también lo dijo en la comisión, y se está consiguiendo, ya hay un compromiso de aumentar esos fondos, el ministro sabe que esto es un proceso político, él es un político que ha estado en el gobierno anterior, y luego continúa en este, así que sabe jugar ese juego, y me parece que estamos en esa etapa de transición política de lograr cada uno seducir al Congreso con argumentos fuertes, y son importantes los argumentos de ciencia y tecnología. Yo pertenezco al sistema, hablo permanentemente, ha estado hablando con el presidente de CONICET, y estamos comprometidos a impulsar eso. Ahora, lo que hay que decir también, que es muy fácil hacer un presupuesto a déficit, es decir, cuando vos haces un presupuesto sin tener los recursos, y decís, yo voy a aumentarle nominalmente los presupuestos a todo el mundo, y no obtenés después para financiarlo, eso es una mentira también. Y mira, cuando asumió este gobierno, la mitad de las becas del sistema universitario estaban sin pagar todavía, del año pasado. Lo primero que hubo que hacer, y la obra pública, hubo que pagar licitaciones que no estaban presupuestadas, no estaban los fondos de prácticamente un año atrás, es decir, acá tenemos que tener también la capacidad de no comprometer el futuro, y por supuesto no de financiar las cuestiones fundamentales, los recursos humanos, tienen que entrar los investigadores del CONICET, por supuesto, los que lograron ser calificados para la carrera, hay que garantizarlos, y estamos en eso, los proyectos de investigación, no solo sostener, sino ampliarlo, por eso pedimos 500 millones de pesos más para investigación de las universidades, que no los teníamos, todos los investigadores que me están escuchando de la Universidad Nacional de San Luis, saben que hace años que prácticamente los proyectos de investigación están trabajando con chirolas, es decir, no podían comprar prácticamente nada sustantivo con, si es que no calificaban a un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y salían, que no son todos los proyectos de investigación, ¿no? De manera que, bueno, hay que hacer un trabajo, pero también con cienzudo, es que no se puede trabajar a déficit, el gran problema que tenemos en el país, macroeconómico, es que tenemos un déficit fenomenal, y vos sabés lo que es el déficit, el déficit es comprometer el presente y el futuro, bueno, hay que ir corrigiendo eso, y en esa corrección hay intereses en juego, nosotros tratamos de defender los de la educación, los de la ciencia, la tecnología, la formación de recursos humanos, y en eso estamos, por supuesto, la lapicera no la tenemos cada diputado, porque a mí me gustaría que hubiera mucho más, pero estamos comprometidos con eso, y lo hemos ratificado en nuestras acciones políticas, aun cuando no consigamos todo lo que pretendemos para cada sector, ¿no? Diputado, le agradecemos muchísimo su amabilidad de, bueno, explicarnos un poco cuál era el motivo de esta carta, dirigida al presidente de la comisión de este área, y bueno, comentarnos este tema, ¿no?, que obviamente preocupa a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Daniel, y a todo el equipo, y oyentes de Radio Universidad, un gran abrazo. Muy bien. Pasaba el diputado nacional por San Luis, por Cambiemos, José Ricardo.